Uno de los atletas quien ha sido favorito para ganar la carrera a Chiripó es el joven Abraham Serrano, vecino de la zona de Los Santos y quien está muy cerca de Pérez Celedón en sus entrenamientos. Inicialmente no esperaba participar este año, pero el corredor tomó la decisión de hacerla y su nombre aparece en la lista de los 150 clasificados para la competencia que será este 15 de mayo. Bueno, hablando acerca de la carrera al Cerro Chiripó, sí, ya estamos en la lista de clasificados. En estos días seguramente realizo ya la inscripción oficial. Y bueno, incluimos esta carrera también dentro de la agenda. En primera instancia no la iba a correr, pero bueno, en estos días tomamos la decisión y ya estamos ahí. Pues ahora lo que queda es prepararnos bien. Bien, Vianey Picado me hizo un plan de entrenamiento pensando en la carrera al Cerro Chiripó también. Afirma que la carrera no es prioridad, pero que también se está preparando porque su objetivo son los torneos de pista. No es una prioridad, no, la carrera no va a ser la prioridad al 100%, no va a ser lo principal, sino que va a estar dentro de lo que tenemos proyectado. La prioridad va a ser seguir en los torneos de pista. En estos meses que vienen, que se aproximan, van a haber más torneos de pista. Viene campeonato nacional a final de mayo y queremos estar bien. Entonces, el plan se realizó pensando en eso, en subir un poco el volumen, los kilómetros, para poder yo aguantar la carrera, pero sin dejar de lado lo que hemos venido realizando en los torneos de pista. Entonces, pues la preparación la vamos a tomar con calma para Chiripó. Vamos a tratar de trabajar bien metódicos, bien tranquilitos. Y bueno, creo que ya quedan menos de dos meses para la carrera. Entonces, ya queda poco tiempo también, entonces hay que hacer las cosas muy inteligentes. Pero lo oficial es eso, que ya estamos en la lista y que si Dios lo permite y no pasa nada de aquí al 15 de mayo, sí vamos a estar presentes en la carrera de Chiripó. El joven atleta espera pronto hacer el proceso de inscripción.